de la jornada de vacunación anticovid. Recordemos que para esta semana se estará llevando a cabo la jornada de vacunación en 12 municipios de la zona conurbada, la zona metropolitana de Puebla capital, así como en el interior del estado. Las tres Cholula, San Pedro, San Andrés y Santa Isabel Cholula, así como San Martín Texmelucan, Atlixco y Zúcar de Matamoros, Amozoc de Mota, San Gregorio Atzompa, entre otros municipios. Así la fila, así la gente que se ha formado ya aquí en la explanada municipal de Huejotzingo, Puebla, para recibir la, en el caso de las personas de 30 a 39 años, la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. En el caso de las personas de 40 a 49 años, bueno, estarán recibiendo la segunda dosis, que en este caso será de la farmacéutica Pfizer. Esta es la fila que podemos apreciar en este momento, esta mañana desde Huejotzingo, Puebla. Ya la fila abarca o llega más bien hasta enfrente prácticamente del Palacio Municipal. Esta es la zona que se ha dispuesto para la jornada de vacunación. Insisto, este es el tercer día. Ya se empezaron a aplicar desde el pasado martes. Ayer obviamente también hubo actividad. Recordemos que ahora se habilitó la explanada municipal de Huejotzingo, Puebla, para esta jornada de vacunación. Se efectúa también en la unidad de medicina familiar 41 aquí de Huejotzingo, también en la unidad de medicina familiar de Santa María Nepopualco. También se estarán aplicando vacunas en San Luis Coyotzingo, así como en Santana, Chalmimilulco y en Santa María Nepopualco. Estas dos últimas o tres últimas juntas auxiliares del municipio de Huejotzingo, Puebla. Ya minutos de que arranque la jornada de vacunación este día aquí en Huejotzingo, Puebla. Y bueno, pues estaremos pendientes de lo que ocurra con esta jornada de vacunación. La gente se ha formado ya. La gente comenzó a formarse y eso lo pudimos constatar desde la mañana. Desde las cinco y media, seis de la mañana. Había poca gente, pero en el transcurso de una hora, bueno, fue cuando la gente comenzó a darse cita en este lugar. Y bueno, pues como ya lo comentamos, la fila ya abarca hasta enfrente prácticamente del Palacio Municipal aquí en Huejotzingo, Puebla. Y bueno, pues estaremos pendientes de lo que ocurra, insisto, en esta jornada de vacunación. Recuerde que toda la información la podrá encontrar en nuestro portal de periódico central punto MX, así como nuestras redes sociales y demás plataformas digitales. Que tengan un excelente día y bueno, pues estaremos pendientes de esta jornada de vacunación aquí en Huejotzingo, Puebla.